Es una cancha difícil, es un estadio precioso, es un barrio que acompaña mucho, que lleva mucha gente, la verdad que es uno de los estadios más lindos para ir, pero sí que es una realidad que el estado de la cancha no está como todos queremos y como se merece el espectáculo del fútbol uruguayo, pero bueno, nada, aparte de eso, es una realidad para todos los equipos que han ido ahí, han sacado puntos, han ganado, han perdido, ellos se sienten muy cómodos en su lugar y está bien que nos lleven, así que bueno, si queremos ser campeones tenemos que ganar. Hugo está haciendo las cosas espectacular y bueno, Martín cuando está entrando también, cuando ha jugado de tu lar, es impresionante, me parece que es muy huevo también afuera, la aldea que ahora se llenó, que estaba también en un nivel bárbaro, me parece que estamos haciendo las cosas muy bien, tenemos un equipo muy competitivo y muy parejo. No lo imaginábamos así, creo que Danubio tampoco se imaginaba que nosotros íbamos a ganar siete partidos, así que nada, está muy lindo el campeonato, creo que él hace bien a todos que hayan equipos peleando el campeonato, que sea un campeonato tan parejo, la verdad que el de Danubio viene siendo muy pero muy bueno.